bienvenidas chicas a un programa más en esta oportunidad vamos a comenzar a realizar algunos trabajos para nuestro proyecto primero vamos a relacionar todo lo que hemos aprendido con lo que vamos a efectuar el día de hoy hoy vamos a realizar hojas en técnica de difuminado y en técnica de rastreado vamos a aplicar lo aprendido en nuestras hojas para que vean que todos los ejercicios que hasta el momento hemos venido realizando tanto de difuminado de rastreado los ejercicios que hemos hecho de luz y sombra van a servir para que nosotros trabajemos nuestras hojas y hoy ya vamos a empezar no sin antes agradecer a la municipalidad de josé luís gustamante y rivero a través del centro integral de atención al adulto mayor por el apoyo brindado a esta difusión muchas gracias municipalidad de josé luís gustamante bien ahora sí vamos a empezar a trabajar chicas vamos a utilizar diferentes colores de verdes vamos a utilizar verdes cafés para que no nos esté pensemos que solamente existe el color verde para realizar hojas hay diferentes colores con los cuales nosotros podemos revisar nuestras hojas primero vamos a realizar la técnica de difuminado si se acuerdan que preparamos dos pinceles uno en forma de lengua de gato y uno en forma recta no es cierto nosotros los hemos preparado los hemos cortado los hemos fijado bien ahora vamos a comenzar a trabajar con esos pinceles y vamos a efectuar ahí vamos a utilizar cada pincel para la técnica indicada para difuminado pincel entonces vamos a trabajar primero las hojas en técnica de difuminado los ejercicios que hemos realizado los voy a aplicar en estas hojas y van a ver que son bien fáciles bien vamos a empezar a trabajar con la técnica de difuminado las siguientes hojas para ello vamos a utilizar el color verde musgo el color verde maca y el color blanco se acuerdan cuando realizamos nuestros ejercicios de luz y sombra les decía que tenían que tener un color de base un color de sombra y un color de luz bien vamos a emplear la misma técnica pero la vamos a aplicar a nuestras hojas ahora sí empezamos a trabajar chicas y vamos a ir como siempre moviendo siempre las pinturas logrando que estén bien fluidas así que vamos a comenzar a trabajar en este programa les estoy presentando los diseños de flores no tenemos girasoles y tenemos margaritas generalmente las margaritas son blancas y tenemos que darle siempre un fondo aquí más o menos estamos aplicando nuestra teoría de luz y sombra y algo muy importante que aprendimos la semana anterior que fue planos no es cierto primero mire le damos un fondo nosotros a nuestra imagen y luego procedemos ubicar en forma ordenada nuestras hojas y al último nuestras margaritas porque porque las margaritas están en primer plano si miren las hojas que hemos trabajado las hemos realizado en técnica de difuminado y por este lado que tenemos nuestros girasoles miren las hojas las hemos trabajado con técnica de rastreado tanto el rastreado como el difuminado le da un toque diferente a la presentación de nuestras hojas muy bien ahora sí vamos a comenzar a trabajar y vamos a comenzar a rellenar nuestras hojas yo quiero que aprecien en este momento estamos viendo unas hojas he tratado de ubicar las diferentes los diferentes tipos de hojas que ustedes van a encontrar en los diferentes en las diferentes flores que vayan a realizar la hoja normal una hoja ondeada una hoja sesgada una hoja doblada miren acá tenemos dos en diferentes tipos de hojas dobladas que les voy a enseñar dónde colocar la luz y dónde colocar las otras empezamos por la primera hoja y vamos a realizar lo siguiente yo estoy utilizando un color verde claro puede ser un verde hoja un verde maca los colores que tengan ustedes en casa no necesariamente los colores que yo estoy utilizando sí pero acuérdense siempre van a tener un color de base un color de sombra y la luz que es el color blanco bien vamos a comenzar a colocar miren yo estoy colocando el color verde maca a toda la hoja voy a cubrir toda la hoja vamos a cubrirla también en a toda la hoja realizamos nuestro ejercicio de contorno se acuerda trabajamos con nuestro ejercicio de contorno llevamos la pintura avanzamos retrocedemos avanzamos retrocedemos para no salirnos del espacio que delimita a nuestra hoja bien una vez que hemos cubierto todo el espacio rellenamos realizamos la técnica de difuminado ya saben que tienen que hacer el movimiento circular bien miren he colocado toda mi hoja la he rellenado mejor dicho con el color verde maca bien rellenamos toda la hojita y en este momento yo hago lo siguiente humedezco mi pincel es con mi pincel y en un trapito de apoyo quito el exceso de humedad no lo limpio quito el exceso de humedad más que todo de la zona del casquillo si el casquillo el metal siempre tiende a acumular más líquido una vez con mi pincel húmedo yo comienzo coloco mi pincel húmedo en el centro de la hoja no a los hilos sino en el centro y comienzo a difuminar de esa manera humedezco un poco la tela logro que en algunas zonas de la tela esté al merecerse la pintura penetre más fácilmente bien realizo el movimiento de difuminado procuro no tocar mucho los contornos porque ya están perfilados y procedo a colocar mi color de sombra en este caso en este caso voy a utilizar un color verde musgo para las personas interesadas y se acuerdan que les dije se acuerdan de este ejercicio que realizamos la semana anterior de luz y sombra que todo lo que todo lo que es sombra se coloca primero en las esquinas entonces yo me voy a esta esquinita que vemos aquí si ustedes pueden observar tenemos un arco si un arco está dividido la nervadura de la hoja que viene a ser un arco y está más o menos curviado detrás de la curva acuérdense siempre va a ir la una vez que reconozco el arco coloco la sombra y recién después de colocar la sombra difumino muchas personas empiezan a difuminar qué es lo que pasa cuando empezamos primero difuminar nos podemos pasar de la zona que está limitada entonces yo sugiero que primero coloquen con el pincel la sombra y después difuminen así como hemos realizado nuestros cuadraditos que colocamos en la parte de arriba el color y difuminamos hacia abajo de la misma manera vamos a trabajar en la hoja así ahora vamos a colocar miren un poquito de sombra también en este lado y vamos a llevar esta sombra no al filo del no al contorno de la hoja sino a medio centímetro aproximadamente y vamos a comenzar a difuminar bien difuminamos difuminamos bien difuminadito bien difuminado y miren ya tenemos ubicada nuestra sombra ya tenemos ubicada nuestra sombra ahora vamos a colocar la luz donde colocamos la luz se acuerdan nuestro anterior ejercicio la luz vamos a colocar dentro del arco y dónde está la dónde están los arcos miren aquí tenemos dos años un arco por esta zona y otro arco por esta zona si se dan cuenta la luz la estoy colocando donde se encuentra en el centro donde se encuentra el cierto y de ahí llevo toda la luz a los contornos a diferencia de la sombra que la colocamos en la esquina pues la luz la colocamos en el centro del arco y difuminamos esta hoja la estoy trabajando con técnica de difuminado y miren he trabajado toda esa zona y acá tenemos un arco más entonces también vamos a trabajar con un poquito de luz y vamos a difuminar miren ya tenemos nuestra primera hoja así a mí me gusta trabajar las hojas por lo general siempre las puntitas son las zonas que más se queman o que se se agotan o se marchitan no es cierto entonces esas esas puntitas a mí me gustan siempre este oscurecer la si es posible ponerles un color café como si estuvieran este ya marchitando o un color verde más intenso como lo estoy haciendo en este caso siempre las puntitas y muy bien chicas de esa manera hemos terminado una hojita una hoja simple normal ahora vamos a trabajar una hoja ondeada también con la técnica de difuminado pero en esta oportunidad vamos a cambiar los colores y vamos a hacer hojas en diferentes colores en diferentes tonalidades para que vean cómo cómo quedan así en esta oportunidad vamos a utilizar por ejemplo voy a utilizar el color verde oliva el color verde pantano y como siempre nuestro color blanco sí siempre ya saben que tienen que mover sus pinturas mantenerlas en un estado fluido miren en esta hoja he trabajado una forma simple de colocar nuestra pintura como hemos venido trabajando al colocar en estos cuadraditos los ejercicios ahora voy a cambiar un poquito la moda de la modalidad no tanto pero sí un poquito bien tenemos el arco ustedes lo pueden ver acá lo tenemos dibujado con con lápiz yo voy a marcarlo bien para que ustedes lo vean bien miren bien marcadito el arco no es cierto acuérdense todo lo que está detrás del arco lleva sombra lo que está antes del arco lleva luz entonces yo me voy a esta zona y me dice la teoría me dice que siempre debo llevar toda la mayor cantidad de sombra detrás del arco entonces yo coloco en esta esquina empiezo a colocar toda mi sombra y la llevo detrás del arco en este momento no tengo base que se llama de pintura sencillamente estoy trabajando directo a la teta así y comienzo a colocar y a difuminar así comenzamos a colocar y a difuminar nuestro color verde oliva y difumino detrás del arco miren trato de limpiar el pincel en toda la zona de nuestro de nuestra hojita es una hoja hundiada seguimos trabajando al otro lado de igual manera coloco el color verde oliva perfilo muy bien todo lo que son los bordes ahorita lo van a ver voy a perfilar los bordes avanzan avanzan, retroceden, avanzan, retroceden acuérdense es un movimiento que siempre les debe acompañar en los contornos y dentro de la hoja o el espacio de la hoja ustedes van a difuminar sigo colocando perfilando toda la zona de nuestra hojita y difuminando en la zona interna si ustedes se percatan en esta hoja estoy trabajando yo debería colocar todo en color verde oliva pero estoy respetando en esta oportunidad las zonas de luz miren estoy respetando ya las zonas de luz yo sé que todas las zonas de arco van a llevar la mayor cantidad de luz entonces procuro no poner mucho verde en esa zona donde yo sé que ya va a estar colocada la se va a estar perfilando la luz estoy reforzando algunas zonas y ahora voy a hacer lo siguiente voy a colocar mi color verde pantano el verde pantano es un color verde muy muy oscuro entonces vamos a miren yo lo estoy llevando detrás del arco y comienzo a difuminar estoy haciendo la técnica de difuminar ahora presten atención chicas y quiero que público en general quiero que vean lo siguiente en esta hoja se nos presentan ondas no es cierto miren una onda que entra hacia la zona de la hoja otra onda que sale fuera una que entra y que sale todas estas onditas que vemos yo le llamo hendiduras esas hendiduras las vamos a llenar de sombra o de color más oscuro en este caso estoy utilizando el color verde oliva y miren yo voy a colocar ese verde oliva y lo voy a difuminar hacia el inicio de mi hoja bien acá tenemos otra hendidura le coloco el color de base y lo llevo hacia el centro de la hoja y después difumino movimiento circular nuevamente aquí tenemos otra hendidura coloco el color verde oliva y lo llevo al inicio de mi hoja es como si estuviera jalando la pintura a esa zona con que técnica difuminar muy bien ahora voy a reforzar ese color con un poquito de verde pantano vamos a colocar un poquito de verde pantano en esas zonas tanto detrás de la herradura vamos a colocar verde pantano como en esas zonas de hendidura bien solamente es para reforzar esas zonas de sombra así nada más para reforzar estamos colocando el color verde pantano muy bien ya colocamos vamos a colocar un poquito más aquí en esta zona que lo veo muy suave el color y difumino muy bien miren ya tenemos las zonas de sombra ahora vamos a colocar la luz si ustedes pueden ver yo ya dejé estas zonas de luz ya marcadas desde el inicio y ahora voy a colocar mi color blanco miren primero coloco en la zona donde corresponde el color blanco y recién comienzo a difuminar difuminen con confianza porque les cuento de que el color verde que hemos colocado va a servir de base y va a absorber al color blanco y no se va a notar mucho así que podemos seguir aplicando el color blanco con confianza y difuminamos si vemos que no corre la pintura humedecimos un poco el pincel humedecimos un poco el pincel y comenzamos a difuminar bien miren donde hay arco coloco luz miren estoy colocando luz en la zona del arco técnica de difuminado aquí no estoy utilizando rastreado si estoy utilizando técnica de difuminado ahora si me voy al otro lado de nuestra hojita coloco blanco estoy colocando el color blanco y me voy a ayudar con un poquito de verde oliva porque como hemos venido trabajando ya se secó esa zona entonces tenemos que humedecerla un poco si no con la misma pintura o si no con un poquito de agua bien y seguimos con la técnica de difuminado miren estoy colocando la técnica de difuminado movimiento circular movimiento circular bien miren al momento de colocar a blanco un poquito que nuestra sombra se ha ido escondiendo entonces reforzamos un poquito con nuestro verde oliva y reforzamos un poquito con nuestro verde oliva siempre con la técnica de difuminado y ya tenemos miren ya tenemos otra hojita yo quiero que ustedes puedan apreciar en este momento esta hojita que está ondeada se puede ver de que las zonas donde hemos aplicado la luz la luz nos da la ilusión de que esa parte de la hoja estuviera más cerca de nosotros y la zona donde hemos colocado miren un poquito más de sombra es como si estuviera más profunda esa zona ¿no es cierto? es el efecto que nos da la luz y la sombra acuérdense la sombra aleja los elementos de nosotros y la luz los acerca listo reforza un poquito más la sombra no quiero mucho reforzarla porque les cuento que la sombra va a absorber al color blanco muy bien ya trabajamos no sé si ustedes pueden ver yo logro ver una rayita en esta zona a veces suele suceder que la base tiende a secarse entonces nosotros nos podemos ayudar con un poquito más de blanco procuren que no queden esas rayas procuren que no queden esas rayas yo ahorita las voy a disimular colocando un poquito más de blanco y mezclando ese blanco con un poquito de verde oliva para bajar esa zona que queda como una franja blanca las hojas no quedan con franjas blancas muy bien miren de esa manera le he disimulado bastante esa zona bien ya terminamos de trabajar entonces miren una hoja normal una hoja ondeada y ahora vamos a trabajar una hoja sesgada vamos a trabajar una hoja sesgada con técnica de difuminado hasta ahorita no he utilizado para nada la técnica de rastreado para lo cual vamos a utilizar otro color de hoja vamos a utilizar un color de hoja que casi no hemos utilizado mucho vamos a utilizar un color cinza onyx que es un color casi como un verde no es un verde tirando más o menos a la gama de los azules pero en realidad es un verde bien y vamos a dar de sombra el color verde pantano y como siempre nuestra luz el color blanco antes de empezar les recordamos que el estudio creativo DINAR da cursos todos los meses para nivel básico e intermedio todos los meses presentamos nuevos proyectos y también cursos personalizados estamos colocando el color cinza onyx a nuestra hoja sesgada como podemos apreciar si, estamos colocándolo como hemos trabajado nuestra hoja andeada vamos a trabajar nuestra hoja sesgada si, vamos a trabajarla bien igual vamos a colocar bien por esta zona vamos a colocar el color cinza onyx estoy respetando las zonas de luz miren si, técnica de difuminado ustedes pueden ver que el pincel que estoy utilizando es un pincel lengua de gato estoy realizando el movimiento circular no estoy utilizando el movimiento vertical ni horizontal sencillamente estoy haciendo bastantes movimientos circulares bien ya colocamos el color onyx vamos a intensificar un poquito más bien estoy tratando de llegar con el color onyx miren a las puntitas de nuestra hojita técnica de difuminado aquí no estoy todavía rasteando ahorita van a ver la diferencia entre la hoja rasteada y la hoja difuminada como verán estoy respetando esas puntitas que tienen que caracterizan a una hoja sesgada miren estoy rellenando esas puntitas y difumino a su vez relleno y difumino difumino trato de cubrir toda la zona de nuestra hoja por este lado que va a llevar la mayor cantidad de luz sencillamente trato de rellenar con lo poco que queda de pintura en el pincel esas esquinas que están saliendo bien miren ya colocamos nuestro color onyx ahora vamos a trabajar con el color verde oliva y vamos a intensificar la sombra detrás del arco intensificamos la zona y difuminamos colocamos la sombra donde queremos que esté y difuminamos 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 bien bien por esta zona también vamos a colocar el color verde pantano acuérdense siempre unos medio centímetro antes de finalizar la zona colocamos el color verde pantano muy bien ya colocamos el color verde pantano ahora nos vamos a trabajar la luz colocamos la luz acuérdense en la zona del arco coloco la luz y apenas estoy colocando la luz comienzo a difuminar difuminamos bien técnica de difuminado igual en esta zona colocamos puntitos de luz y vamos a tratar de llevarlos al centro de la hoja generalmente toda hoja sesgada es con la técnica de rastreado pero también podemos llegar a esta hoja podemos realizar esta hoja realizando la técnica de difuminado como ustedes podrán ver estoy aplicando la técnica de difuminado haciendo el movimiento circular y también vamos a ir colocando por aquí unos puntitos de blanco llevando la luz donde yo deseo y luego difuminando bien como podrán ver ya terminamos nuestra hoja estoy perfilando un poquito más la luz con el color blanco y difuminando bien ya tenemos una hoja más la hoja sesgada vamos a dejar un momentito en espera estas dos hojitas y vamos a trabajar ahora nuestras hojas en técnica de rastreado vamos a trabajar nuestras hojas en técnica de rastreado para ello vamos a cambiar de pincel vamos a utilizar otro pincel y vamos a utilizar también otros colores para que vean la diferencia vamos a hacer un color verde pino es un color un tantito más oscuro que el verde oliva también vamos a darle de sombra el color verde pantano y vamos a darle de luz el color blanco ahora sí vamos a hacer la técnica de rastreado vamos a hacer la técnica de rastreado miren chicas vamos a rastrear pero ahora les voy a hacer una técnica de rastreado pero utilizando la técnica de péndulos ¿se acuerdan ese movimiento que les enseñé en la primera clase que era colocar el pincel y llevarlo hacia arriba rastreando de la misma manera vamos a trabajar ahora vamos a tener bastante vamos a prestar bastante atención en esta hoja y vamos a comenzar a realizar nuestro ejercicio de rastreado colocamos como siempre la pintura detrás de la nervadura como ustedes se acordarán en la técnica de rastreado ya no colocamos en toda la zona la pintura sino lo hacemos por porciones ¿no es cierto? lo mismo vamos a trabajar con la hoja vamos a colocar porciones de pintura y vamos a comenzar miren vamos a comenzar yo estoy rastreando miren ya no estoy difuminando ¿sí? estoy rastreando coloco por otra zona más y sigo rastreando miren estoy tratando de rastrear lo máximo lo máximo que puedo pero respetando la zona de nuestra hojita ¿sí? miren estoy tratando de llegar casi al borde de la hoja sin salirme del contorno de esta hojita y comienzo a rastrear ¿sí? lo mismo voy a hacer en el otro lado pero ya no voy a rastrear de la zona de la nervadura sino por fuera de la hoja miren como voy a comenzar a trabajar por aquí coloco y rastreo de arriba hacia abajo ¿sí? miren aquí empecé en esta zona ¿no es cierto? y comencé a subir en esta zona en el otro lado de nuestra hoja vamos a trabajar de la puntita hacia abajo y comienzo a rastrear miren no estoy haciendo movimientos rectos sino estoy haciendo movimientos curvos los movimientos que tiene una hojita ¿no? movimientos curvos movimientos de péndulo si ustedes pueden ver estoy haciendo movimientos de péndulo miren hasta el sonido ¿no? este ayuda al movimiento de rastreado bien de esa manera hemos trabajado nuestra hojita un movimiento de rastreado como podrán ver estoy rastreando yo quedan algunas zonas de la tela donde no ha penetrado el color ¿no es cierto? bien ahora me voy a ayudar del color blanco si ustedes gustan pueden utilizar el color blanco un color verde más claro de repente tal vez un color amarillo pueden trabajar con esos diferentes colores ¿sí? bien ahora miren voy a rellenar esa zona que no cubrió con el color blanco miren voy a colocar en la zona del arco voy a colocar el color blanco y miren voy a comenzar a rastrear se van a integrar los colores ¿sí? pero el banco va a penetrar en aquellas zonas donde la tela dejó algunos rastros el pincel anterior y se va a notar ese rastreado bien de la nervadura voy a colocar en esta oportunidad el color blanco y voy a rastrear estoy rastreando hacia la zona como encontrando los rastreados ¿sí? y ya no estoy colocando la pintura blanca si han visto por toda la nervadura ¿no? sino que estoy trabajando por zonas bien el color blanco va a entrar en algunas zonas donde no penetró la pintura del color este verde pino la pintura verde blanca va a comenzar a penetrar esas zonas entonces se va a ver un poco diferente la hoja ¿sí? se va a ver con otro tipo de acabado bien miren ya coloqué el color blanco y ahora voy a intensificar el color de sombra con el color verde pantano coloco como siempre el verde pantano detrás de la nervadura detrás del arco coloco por porciones y comienzo a rastrear rastreado de péndulos ¿sí? coloco el color verde pantano y rastreo miren como se integra el color vamos a trabajar esta zona con verde pantano y técnica de rastreado listo no quería cargar el color ahora sí listo miren chicas miren tenemos una hoja en técnica de rastreado bien miren ya está hicimos una hoja miren que diferente se ve una hoja de difuminado y una hoja de rastreado el acabado es totalmente diferente bien ahora sí vamos a trabajar la hoja ondeada con técnica de rastrear vamos a cambiar el color ¿qué les parece? hacemos un color más otoñal vamos a trabajar una hoja como que ya está ya totalmente marchita y vamos a hacer una hojita ¿qué les parece? en color siena natural y en color cerámico vamos a trabajar esa hojita les va a salir como que una hoja bien marchita bien vamos a trabajar utilizando esos colores y vamos a trabajar con el color blanco de luz la técnica ahorita les voy a explicar la técnica de rastreado por lo general se aplica a las hojas que son sesgadas o estas hojas que son las normales las lisas pero la técnica de hoja ondeada generalmente siempre se hace mucho mejor con la técnica de difuminado como podrán ver y la técnica de rastreado va mucho mejor con la hoja sesgada pero eso no quiere decir que dejen de hacerlo con rastreado van a ver ahora cómo sale también la hoja así bien voy a limpiar bien mi pincel para trabajar esa zona y vamos a trabajar vamos a trabajar como siempre colocando nuestro color voy a empezar con el color siena natural detrás de la nervadura y vamos a comenzar a rastrear vamos a trabajar una hoja ondeada voy a trabajar la misma forma de hojas con las técnicas aprendidas así ustedes van a poder aquí sacar sus conclusiones qué hojas se hacen mejor y con qué técnica salen mucho mejor bien seguimos rastreando miren estoy rastreando como he rastreado la primera hoja bien sigo rastreando detrás de la nervadura igual trabajo esta zona coloco el color siena natural y comienzo a rastrear procuren rastrear y hacer el movimiento curvo y rastreamos si se dan cuenta siempre rastreo al centro o al inicio de nuestra hojita ¿no es cierto? miren el movimiento de rastreado siempre va a ser dirigido a esta zona que es el inicio de nuestra hoja movimiento curvo y pueden humedecer el pincel también un poquito para ayudar a la zona de trabajo y comenzamos a trabajar nuestra hojita bien bien como verán en esta hoja empecé trabajando desde la puntita ¿no? y en esta hoja he comenzado a trabajar desde abajo como verán en la técnica de rastreado es fácil solo hay que comenzar a reconocer las zonas de luz respetarlas bastante y comenzar a trabajar nuestra técnica de pincel ahora sí miren chicas ya coloqué mi este color siena natural ahora me voy al color cerámico voy a colocar el color cerámico miren por zonas detrás de la nervadura y comienzo a rastrear movimiento de péndulo movimiento de péndulo y se acuerdan de estas zonas ¿sí? igualito como trabajamos acá coloco la pintura siena natural y rastreo hacia el inicio de la hoja por aquí también puedo hacer una hendidura y rastreo bien por aquí también miren voy a colocar un poquito de cerámico oscureciendo esa zona de hendidura y también voy a rastrear hacia el centro o al inicio de nuestra hojita bien un poquito de cerámico por esta perdón de siena natural por esta zona y ahora sí nos vamos al color blanco ¿sí? nos vamos al color blanco y comenzamos a trabajar detrás de la nervadura colocamos como siempre el color blanco y rastreamos no estoy colocando el blanco alrededor de toda la nervadura sino sencillamente por porciones como realizamos el ejercicio de rastreado en nuestros cuadraditos de la misma manera estoy colocando yo el color blanco bien miren rastreo igual forma acuérdense el color blanco siempre se va a perder siempre va a perderse por el color de base estoy colocando blanco miren en las zonas de arco que son las que son las que más a luz van a recibir y de ahí comienzo a rastrear movimiento de péndulo miren miren qué diferente qué diferencia hay entre ambas hojas yo sé que ustedes están notando es como si hubieran hecho un delineado pero minúsculo las cerdas dejan como especie de un rayado en la hoja que parece que hubiéramos delineado la hoja miren podrán ver la diferencia entre las dos hojas esta técnica es de difuminado y esta técnica de rastreado bien ahora sí vamos a trabajar la siguiente hoja miren aquí ha pasado que un poquito que se ha integrado la pintura en una zona y a mí no me gusta que quede muy fija muy tensa entonces yo trato de hacerlo un poquito más natural y entonces he puesto un poquito de pintura para que se note de que no es pues una es un dibujo sino estamos tratando de imitar a la naturaleza bien miren chicas terminamos la siguiente hoja con técnica de rastrear vamos ahora a nuestra última hoja y vamos a trabajar esa hoja con la técnica de rastreado miren lo que vamos a hacer en esta hoja vamos a trabajar con un color un tanto más oscuro que es el color sepia si es un color este es un color verde bien bien oscuro casi digamos nos da la sensación de de ser un 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 este verde tirando un poco al color café y nos vamos a ayudar también un poquito con el verde pantal muy bien entonces miren vamos a ir a una hoja bien oscura para ver la técnica de rastreado en este caso va a ser la hoja sesgada y miren cómo se va a trabajar esta hoja a diferencia de esta miren en esta como que se nota muy forzada las puntitas miren cómo vamos a trabajar ahora muy bien nos vamos como siempre al color de base que va a ser nuestro ciena natural perdón sepia y cargamos nuestro pincel y comenzamos a trabajar de la nervadura y jalamos si miren jalamos nervadura y jalamos como verán es como especie de un color verde oscuro este un tanto intenso un café también ¿no? me simula un café también o sea que es un color yo le digo que es un color camaleónico se adapta muy bien a los verdes como también a los cafés bien y miren en esta zona miren cómo va a cambiar el rastreado en este tipo de hojas miren cómo va a cambiar estoy colocando por esta zona y miren cómo voy a rastrear esta zona voy a rastrear esta zona de esta manera todavía no he perfilado las puntitas de nuestro de nuestra hoja así sencillamente estoy colocando la pintura en forma irregular no se preocupen en forma irregular tratando de llegar como siempre un poquito a los contornos muy bien ahora miren lo que vamos a realizar con nuestra pintura vamos a vamos a cargar nuestro pincel y miren lo vamos a poner de costado y justo en la zona donde hemos cargado en la puntita que nos da la sensación de puntita de sesgo de la hoja miren colocamos y jalamos colocamos el pincel en la puntita miren estoy colocando con pintura y jalo hacia el centro de la hoja coloco en la puntita que está saliendo de la hoja coloco el pincel de costado y entro hacia la hoja puedo hacer yo bastantes sesgos de esta manera miren de esa manera he sesgado la hoja trato de rastrear un poquito para simular un poquito ese inicio y nos vamos al otro lado igual coloco el pincel de costado y rastreo hacia la hoja coloco el pincel de costado y rastreo hacia la hoja así pincel de costado aquí me voy a recargar bien pincel de costado y rastreo hacia la hoja pincel de costado rastreo hacia la hoja pincel de costado y rastreo hacia la hoja y trato de rellenar la puntita de nuestra hoja listo miren yo también puedo salir un poquito más allá si veo que no está muy perfilada esas puntitas yo todavía las puedo tengo opción a perfilarlas un poquito más como ustedes están viendo yo estoy hasta perfilando mi hoja listo bien ya rellene ahora con el verde pantano voy a trabajar un poquito más esa zona de sombra el verde pantano le va a dar un poquito más de sensación a esta hoja de que está yéndose a los lados de los verdes si no va a parecer una hoja muy cafiva ¿cierto? miren el color verde pantano le va a dar esa sensación ya un poquito más de verde bien trabajamos de esa manera nuestra hojita con técnica de como les dije sale un poquito oscurita ¿no? pero ahora miren lo que va a pasar al aplicar el color blanco aplicamos el color blanco colocamos como vamos a venir trabajando la anterior hoja colocamos en la zona de la nervadura y el arco y comenzamos a rastrear miren como cambia de color la hoja que se tonaliza se vuelve un poco más natural y técnica de rastreado chicas y técnica de rastreado pincel de costado puede ser movimiento curvo miren como estoy trabajando y en esta zona vamos a comenzar a trabajar aquí también donde hemos colocado las puntitas y también comenzamos a llevar el color blanco miren como se nota y como cambia totalmente la hoja me gustan estas hojas sesgadas porque son diferentes da la sensación de rastreado miren como esta zona aparecen las zonas de nuestra de nuestra de nuestro rastreado se integra en esta en esta hoja sesgada bien también vamos a colocar un poquito de luz aquí en las puntitas y de ahí vamos a rastrear como verán se integra muy bien el color en este tipo de hojas rastreadas bien no voy a rastrear más porque acuérdense si nosotros rastreamos mucho vamos a tender a difuminar la hoja bien vamos a dar un poquito más de sombra por esta zona para la presentación de nuestras hojitas bien miren chicas ya tenemos nuestra hoja terminada miren tenemos hojas en la técnica de difuminado y hojas en la técnica de rastreado para acabar nuestras hojitas les voy a algunas hojitas por ejemplo esta hojita que vemos aquí y la hoja en verde oliva voy a lo que les decía al inicio a quemarla un poquito como a dar la sensación de que se está marchitando nuestra hoja por ejemplo vamos a realizarla aquí en este color verde maca que realizamos y sugiero que esta técnica de quemado lo hagan cuando la hoja ya esté seca cargo un puntito de cerámico y coloco en la puntita y miren lo llevo a ambos lados de la hoja difuminando suave nada de fuerza algo suavecito ligerito miren da la sensación de que se está marchitando la hoja lo mismo va a pasar miren en este color verde oliva estoy colocando un puntito de color cerámico limpio mi pincel y distribuyo ese color cerámico a ambos lados de la hoja difuminando y también vamos a tener esa sensación de que la hoja se está comenzando a marchitar bien chicas de esa manera hemos terminado el día de hoy de realizar nuestras hojitas ya vamos integrándonos para nuestro siguiente proyecto con la técnica de difuminado y la técnica de rastreado miren las hojas son iguales pero con la técnica de difuminado y de rastreado tienen un diferente acabado bien chicas les recuerdo que el estudio creativo INAR está editando los cursos de nivel básico e intermedio las invito a que participen en nuestros proyectos cada nivel tiene un proyecto particular y destinado para cada base por ejemplo los de intermedio tienen sus proyectos que están dedicados y dirigidos a las personas que ya saben pintar y en la técnica de básico los proyectos están destinados a aquellas personas que recién están empezando a pintar bien chicas las espero no se olviden de visitar mis redes sociales dar like compartir ya saben no se olviden de visitar también mi canal de youtube donde van a ver todos estos programas en forma nítida bien chicas ya saben cualquier consulta a mi whatsapp al 99 51 36 33 las espero al siguiente programa para realizar un poquito más de prácticas antes de ingresar a nuestro primer proyecto un poquito más Gracias.